Más de 100 personas que se comunicaron a este noticiero y continúan denunciando una serie de escándalos en la vía pública, actos oxenos e inmorales en Yasmim Bar de Masaya, ubicado en una de las avenidas principales de la ciudad. Como recordaremos, hace varios meses los vecinos del sector denunciaron que la Policía Nacional jamás los entrevistó para pedir sus opiniones sobre la apertura del mencionado bar, y estos se sienten perjudicados por su música alta, borrachos defecando al aire libre y menores que frecuentan dichos bar. Los borrachos, mujeres que llegan menores de edad, y ahí son 2, 3, 4, 5 de la mañana, y ahí están, ahí están, la gente está acá ahí, todavía. Respecto a todas las inmoralidades que se cometen aquí, esta es una zona de gente tranquila, y ahora esto se volvió pura zona roja. Una era suficiente, ahora son 2, que es el colmo, pues. Yo no sé, de repente vemos que toda esta cuadra va a estar llena de pura cantina. Estoy amargado y triste, porque no me voy a dormir. Pasa toda la noche, la gente molestando y molestando. Aquí nomás, en la propia acera, están las heces ficales y los torines. Sin embargo, los propietarios del mencionado bar justificaron que los vecinos denunciantes no vivían en la cuadra. Hoy Axon 10 presenta el panorama verdadero. Doña María Cermeño vive al frente al bar. Doña Ligia Telles reside frente al bar. La familia del doctor Enrique Peña Hernández vive frente al bar. Mati Gutiérrez y Alnordó Chávez residen a 50 metros del bar. De igual forma, varios ciudadanos que reciben consultas y tratamientos médicos al frente donde está ubicado una clínica con diferentes especialidades no aguantan el hedor de heces fecales y orines en las aceras de la calle. Me siento mal porque tengo 16 años y en ese bar llame nos dejaron entrar a todos mis amigos y le echaron alguna droga fuerte en el trago. Yo soy prima de los muchachos que drogaron, que amaneció bola y estuvo bailando y le hago un llamado a los jóvenes que tengan cuidado cuando lleguen ahí y deberían cerrarlo. Hay consumos de drogas y muchos menores de edad hasta la madrugada. Yo soy una de las muchachas que estuvo presente cuando le echaron algo a la bebida de mi amiga. Allí permiten que uno consuma de todo, no les interesa la salud de uno y por eso mi amiga actuó de esa forma y le pedimos a las autoridades que tomen cartas del asunto y que cierren mejor ese local. Acción 10 trató de entrevistar a los propietarios de Yasuin Bar, pero este estaba cerrado. Sin embargo pedimos la entrevista con el jefe de seguridad pública de la Policía Nacional de Masaya para escuchar su opinión, pero en reiteradas ocasiones nos dijeron que no se encontraba. La población de Masaya se encuentra consternada por la falta de acción de la policía y otras instituciones como Intur, Marena, la alcaldía de Masaya y el Minza, que no actúan en estos casos que dañan la moral de la población. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya Informo para Acción 10, Martín Orozco.